Si lo que más deseas estas fiestas es regalar lo que más desean todos, si piensas que los regalos más memorables son los recuerdos que duran toda una vida, que la alegría de ahorrar es casi tan grande como la alegría de regalar, no hay mejor lugar que Kohl's para hacer tus compras navideñas. Kohl's. Más de lo que esperas.